¿Se debe uno ligar, salir, pasar tiempo después del trabajo con los mismos compañeros? Eric. Yo te voy a decir la verdad, Lourdes. Cuando tú pasas más de 8 horas con una persona, indiscutiblemente vas a crear un vínculo de una manera u otra. Así que yo creo que es más fácil irte con un compañero de trabajo, inclusive, que irte con un hermano o un amigo de mucho tiempo. Y te voy a explicar por qué, porque a lo mejor la conversación es más fácil de llevar cuando estás sentado en el bar. Yo sí creo que se debe. O sea, puedes hacerlo, se permite hacerlo. Donde no debes es empezar a hablar de cosas demasiado personales cuando estás sentado en esa barra que ya te tomaste dos traguitos. Empezar a hablar de cositas muy íntimas, porque ahí sí puedes caer en un problemita. Yo estoy en desacuerdo contigo, porque ese tipo de cosas podrían llegar a ser espantosas para ti. Porque a lo mejor esa persona, que está con muy buena intención, esa persona lo que quiere es sacarte información para después utilizarla en contra tuya. No, pero calma. Eso puede llegar a suceder. Estamos hablando de que llevas a un amigo o estamos hablando de que llevas a una muchacha. Porque también existe esa posibilidad, que una compañera de trabajo te la llevas a apariciar. Y de momento empiezan los cuchicuchis, te dieron dos o tres traguitos y hay otras cosas pasando. Y empiezan los problemas. Y pueden empezar los problemas en el trabajo. No pueden pasar. ¿Entiendes? Puede llegar a suceder. Somos gente profesional. Pero puede suceder, compadre. Somos humanos. ¿Me entiendes? Y cambia la relación laboral. Automáticamente te va a cambiar la relación laboral. Primero, porque cuando tú estás con tu pareja, que va a ser tu pareja, en el trabajo, te va a empezar a controlar todo. Y tú no vas a poder hacer nada. Tú no vas a poder salir con la muchacha que quería salir, que estaba pensando ir a comer la semana que viene. Ya no vas a poder. ¿Y por qué te metiste con la otra, entonces? ¿Es verdad? Culpa de tequila. Eso es lo que te estoy hablando. ¿En tequila? Oye, pero ustedes llevan todo a una relación. Pero ¿qué les pasa? No, estamos hablando de ir a... Es como dicen, es de ir a janguear con un amigo de trabajo, un compañero de trabajo. Tenía un ejemplo, hermano. Ahora, ¿podemos janguear con un amigo de trabajo? Claro. ¿Tú quieres estar con una persona más de ocho horas? Bueno, no necesariamente tienes que estar con la misma persona. Bueno, definitivamente. No puede ser tres, cuatro. De la relación que se quiera tener. Yo creo que ir a tomar algo con la gente del trabajo. Igual la estresa está necesario y bueno para el trabajo y para la relación. Pero hay que tener también unos límites. Porque aquí ya estamos metiendo que si es una chica, que si ya te vas un poco más lejos. Que eso creo que es un problema. Pero eso pasa. Y eso siempre es un problema. Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado mucho. Hay muchos refranes al respecto. Pero sí que tomar una copa o algo, salir un poco, creo que es necesario. Entonces, sí hay una diferencia dependiendo del género sexual de la persona con que tú sales. ¿Quién encuentra que eso tan claro, tan tan...? Bueno, no necesariamente. Porque puedes salir también con compañeras y límanas perezas. Y de repente cuando tú charlas y cenan y todo, dicen, oye, pero si tú eres bien buena gente, mira, te cuento un poco de tu familia. No, pues... Estoy empantado con lo que está diciendo. Estoy en shock con lo que este hombre está diciendo. Que te enamores. Ya si estás hablando que te enamores de una compañera de trabajo, eso es otro tema. Pero es que por ahí empieza, recuérdense que uno, cuando uno se empieza a enamorar o empezar a atraer de una persona cuando empiezas a estar mucho tiempo junto. Claro, pero no necesariamente en la salida, Johnny. Ella está diciendo, la pregunta es, ¿sales con tus compañeros de trabajo? Yo te dije que no, compadre. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo puedo tener una pregunta. ¿Te ha pasado aquí, por ejemplo, de salir con alguna compañera de trabajo y... ¡Ay! ¿Te ha pasado a ti? A mí, no. ¿Te ha pasado? No, 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 pero cuando te lo he pasado. ¿Te ha pasado? Hace años, hace años. ¿De verdad? ¿Hace mucho tiempo? ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dilo, porque es que eso me va a llevar a mí, tú. Puede salir con compañeros de trabajo, claro, pero son casos excepcionales. ¡Ah! Es un caso excepcionales que... Pero te pasó. Pero te pasó. ¿Te pasó o no te pasó? Si le pasó, si se lo está casi creciendo. ¿Cómo se lo pasó, viste? Yo estoy claro. Lo que pasa... Oiga, lo que pasa es lo siguiente. Cuando un hombre, un compañero de trabajo, un caballero en tu trabajo te invita como dama a salir, la intención del hombre, por lo general, no es salir contigo porque se quiere tomar un traguito. Es porque hay alguna otra cosa detrás de todo. Hay que ser claro como el papel blanco. Oye, pero es que es la verdad. Porque si yo quiero salir a platicar, yo salgo a platicar con un compañero de trabajo. Pero si Johnny, si Johnny me invita a mí a salir, por ejemplo, que estamos teniendo aquí y terminamos despiertamente. Y me dice, vamos a tomar un café. Ten cuidado. No, vea, vea, todo depende. Todo depende. Porque si de momento tú y yo estamos aquí y vamos a tomar un café y vamos a la cafetería, no pasa absolutamente nada. Pero si yo de momento te digo, vamos a tomar un café y te invito para la casa del D.H. por allá abajo, lejos, en un sitio donde, en una cafetería que yo tengo un café, hacen el mejor café del mundo. Johnny, no estoy haciendo un mensaje, no estoy haciendo un ejemplo hipotético. Tú, Johnny Lozada, mi amigo, yo voy contigo donde sea. Ah, no, nosotros... No tengo problemas porque yo... No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Porque Johnny, 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 yo no estoy casado. Sí, pero tú estás casada y Johnny, Johnny, yo no estoy casado. Ahí hay un punto. Ahora, si mi amigo aquí invita, por ejemplo, a Jessie, que no está casada, que es una de las productoras de la América, la invitas a salir, tú no la vas a invitar a salir porque quieres tomarte un trago con Jessie, hablar de números y de deportes. ¿O a Maiti? O a Maiti? O a Maiti. O a Maiti. O a Maiti. O a Maiti. ¿Pero por qué... Maiti. ¿Por qué todas las miradas cañeron? No, por algo será, compadre, por algo será. PERO TE DIGO UNA COSA. PARA UN CAFE, SI LE INVITAS AÍ PARA UN TRAGO, BUSCAS OTRA INTENCIÓN Y YO CREO QUE SE PUEDE CREAR ESA ATRACCIÓN PORQUE ES NORMAL LO QUE MENCIONAS, CREAS UN VÍNCULO DESPUÉS DE TANTO TIEMPO DE TRABAJO QUE HAY COSAS EN COMÚN, ESTÁS TRABAJANDO JUNTOS Y DE REPENTE PUM. MÚSICA